La mononucleosis es una infección sintomática causada por el virus de Epstein-Barr, se conoce también como mononucleosis infecciosa. La mononucleosis es más común entre los 15 y los 24 años de edad y la incidencia es la misma tanto en hombres o mujeres, pero la enfermedad se desarrolla antes en mujeres. En cuanto a los síntomas y signos, tenemos que después de un periodo de incubación que dura aproximadamente entre 1 y 2 meses, puede haber una fase prodrómica en donde existe fiebre, escalofríos, malestar general y anorexia a lo largo de varios días. Posteriormente, a esto le sigue la triada clásica que incluye faringitis, fiebre y adenopatías. Aunque la fatiga y el malestar general pueden ser considerables, la faringitis suele ser el síntoma más grave y son frecuentes los exudados. La linfadenopatía es más patente en la región cervical, aunque puede ser difusa. En ocasiones llega a producirse esplenomegalia, generalmente durante la segunda semana de la enfermedad. El exantema no es habitual, si bien aparece en casos de todos los pacientes tratados con ampicilina. A veces la mononucleosis infecciosa llega a presentarse con fiebre y adenopatía sin faringitis. Aunque las complicaciones pueden llegar a ser graves, no son habituales y tienden a remitir por completo. Pueden producirse afectación en los sistemas hematológico, pulmonar, cardíaco o nervioso. La ruptura del vaso es una complicación poco frecuente. La mononucleosis infecciosa es en general una enfermedad autolimitante, aunque los síntomas de fatiga y malestar pueden perdurar durante meses antes de desaparecer. En cuanto a la etiología, la causa de la mononucleosis infecciosa es la infección primaria por el virus de Epstein-Barr. La infección primaria durante la infancia produce síntomas escasos o nulos. En los niños suele ser más frecuente en grupos de bajo nivel socioeconómico. La frecuencia de la mononucleosis infecciosa al final de la adolescencia se atribuye al inicio de las relaciones sociales entre ambos sexos. Generalmente es necesario un estrecho contacto personal para que se produzca la transmisión, aunque el virus de Epstein-Barr se ha transmitido en ocasiones por transfusión sanguínea. En muchos casos, el contagio se produce a través de la saliva al momento de besarse. Cuando se tiene sospecha de este padecimiento, debemos también pensar en una mononucleosis infecciosa heterofilonegativa producida por citomegalovirus. Aunque la presentación clínica puede llegar a ser muy similar, la infección por citomegalovirus es más habitual por transfusiones. También debemos pensar en causas bacterianas y virales de faringitis, toxoplasmosis o síndrome retroviral agudo por VIH o un linfoma. Es conveniente realizar prueba de anticuerpos heterófilos, monospot y hemograma completo. Estos se incluyen en la valoración de pacientes con sospecha de mononucleosis. En cuanto a pruebas de laboratorio, es frecuente la elevación de leucocitos con linfocitosis relativa y neutropenia. Los linfocitos atípicos son el punto clave para el diagnóstico de mononucleosis infecciosa, aunque no son patognomónicos. Es común la trombocitopenia moderada. La reducción del hematocrito puede ser signo de ruptura esplénica. En la mayor parte de los casos se registran aumentos de las enzimas hepatocelulares y de las crioglobulinas. Los anticuerpos heterófilos medidos con la prueba de monospot pueden resultar positivos en la presentación o bien aparecer a lo largo del curso de la enfermedad. Si la sospecha clínica es elevada, la prueba debe repetirse si su resultado es negativo. Si este resultado continúa repitiéndose a lo largo de ocho semanas, son probables otras causas de mononucleosis infecciosa. La prueba de monospot suele mantenerse positiva durante un periodo entre tres y seis meses, aunque puede durar incluso hasta durante un año. Además del anticuerpo heterófilo, los anticuerpos específicos del virus pueden desarrollarse como respuesta a la mononucleosis infecciosa. La determinación de estos anticuerpos específicos del virus de Epstein-Barr rara vez es necesaria para el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa, aunque el diagnóstico precoz en casos negativos de monospot puede establecerse por aislamiento de IgM en el antígeno de la capsida viral, que suele ser positivo durante la fase aguda de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico por imagen, la radiografía de tórax no suele mostrar infiltrados. Puede aparecer un hemidiafragma elevado en casos de ruptura del vaso. En cuanto al tratamiento no farmacológico, el reposo como medida de apoyo es recomendado por algunos médicos, aunque las consecuencias precisas de su cumplimiento no quedan claras. La esplenectomía, si es que se produce rotura del vaso, está indicada. Transfusiones en caso de anemia grave o trombocitopenia también suelen indicarse. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues no está indicado ya que la enfermedad en sí no presenta complicaciones, simple y sencillamente se utilizan medicamentos sintomáticos. El uso de esteroides se sugiere en casos en los que se registre trombocitopenia grave o anemia hemolítica o bien una obstrucción inminente de las vías respiratorias por aumento del tamaño de las amígdalas en dosis de 60 a 80 miligramos de prednisona por vía oral durante tres días y dosis reducidas progresivamente durante una a dos semanas. No se conoce una función alguna de antivirales como el aciclovir en el tratamiento de la mononucleosis infecciosa. En cuanto al tratamiento de padecimientos crónicos de mononucleosis se ha descrito una forma a lo mejor crónica extremadamente infrecuente con fiebre persistente y otros hallazgos objetivos. Este cuadro ha de diferenciarse del síndrome de fatiga crónica no relacionado con el virus del Epstein-Barr. El pronóstico, lo normal es que los síntomas acaben por remitir de manera autolimitada, de manera sola. Debemos derivar a este tipo de pacientes en caso de que nosotros como médicos veamos alguna gravedad superior a la media. Una vez que se establece el diagnóstico de mononucleosis infecciosa, a veces la principal complicación es la ruptura del vaso. Entonces se recomienda que este tipo de pacientes eviten deportes de contacto lo más que se pueda durante el primer mes de la enfermedad, ya que en algún momento con algún golpe o algún choque, alguna caída puede llegar a producirse rotura del vaso y eso se convierte ya en una verdadera urgencia médica. Incluso también debemos sospecharlo en ausencia de esplenomegalia clínicamente detectable. Por cualquier duda o comentario estoy para servirles. Soy el Dr. Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando en próximos videos.